hola cómo están y bienvenidos a un nuevo vídeo hoy vamos a hacer unas deliciosas torrejas a lo salvadoreño y si usted quiere hacer el pan pues aquí abajo en la descripción del vídeo les voy a dejar el link para que vean también la receta de torta de yema que queda espectacular para estas torrejas y también puede comer ese pan así solo con café y ahora sí pasamos a hacer ya las torrejas los ingredientes es para una torta de yema de este tamaño de la cual me van a salir 12 rodajas de este grosor decirles que yo voy a ocupar sólo las claras del huevo es decir no voy a ocupar yemas ya que las yemas las utilicé para hacer el pan así que yo voy a batir sólo claras si usted quiere agregarle más huevos lo puede hacer pero con estas seis claras le sale justo para cubrir 12 porciones también para la mielita yo voy a ocupar canela yo sólo tengo una rajita pero usted ocupe de tres a cuatro rajitas de canela yo le voy a poner cuatro clavitos de olor 12 onzas de atado de dulce y 750 ml de agua si usted quiere también puede bañar las rebanadas de pan en leche antes de pasarlas por el huevo pero yo no lo voy a hacer así porque a mí me gusta que se empapen de la mielita así que empezamos lo primero que yo voy a hacer es la miel así que pongo el agua en una olla el dulce de panela la canela y los clavitos de olor y esto lo voy a llevar al fuego para que se deshaga el dulce para mientras yo voy a terminar de hacer rodajas de este pan bueno aquí a un lado yo tengo el pan y ahora voy a empezar a batir las claras como les dije yo voy a forrar el pan sólo con claras pero si usted quiere hacerlo con huevos enteros va a separar claras de yema va a batir primero las claras y cuando éstas ya estén a punto nieve usted va a agregar una por una las yemas las claras de huevo que yo he batido ya están tiene que formar picos que no se caigan es decir que queden duritos y ahora pasamos a forrar las rodajas de pan así es como llevo yo el proceso de la miel todavía tiene un pedazo grande de dulce de panela pero se va a ir deshaciendo poco a poco mientras tanto en una sartén caliente vamos a agregar suficiente aceite y ahora pasamos cada rodaja de pan por la mezcla de huevo en mi caso de las claras vamos a tratar que nos queden cubiertas por ambos lados lo vamos a hacer sin miedo porque esto no se va a bajar pero también vamos a hacerlo con delicadeza y ahora sí ya pasamos las rodajas de pan a la sartén con el aceite para que se frían este proceso vamos a hacer con todas las rebanadas de pan una vez doradas de un lado vamos a dar la vuelta para que se doren del otro lado ya una vez estén fritas de ambos lados les vamos a ir sacando las vamos a poner sobre el papel para que se escurran un poquito del aceite yo ya tengo aquí la miel mi miel bastante rala porque a me gusta una miel no tan dulce así que aquí es al gusto si usted la quiere dejar más espesa pues la deja más espesa miren así han quedado de fritas las torrejas solo con las claras del huevo de verdad que quedan muy bonitas y bien forradas y en una sartén vamos a hervir las torrejas con la miel así que ponemos la primera tanda de torrejas le ponemos la miel encima ponemos las otras y vamos a dejar hervir cinco minutos pasados los cinco minutos las torrejas que están en la parte de arriba las vamos a pasar para abajo para que también se absorban con la miel ya están listas de comer podemos dejarlas enfriar o incluso refrigerar y saben también deliciosas mi gente y así nos quedaron estas torrejas que están deliciosas la mielita ya le están absorbiendo y yo ya le voy a poner el resto que queda por ahí y yo espero que les haya gustado esta receta que se animen a hacerla que compartan este vídeo que se suscriban al canal que dejen su like que pasen unas felices fiestas pascuas y nos vemos en el próximo vídeo adiós